El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió una advertencia sobre la situación climática en Colombia por cuenta de las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días. Las precipitaciones han provocado alertas por los posibles deslizamientos de tierra que se pueden presentar. Estefany, buenas tardes. ¿Cuántos municipios se han visto afectados en el país? Buenas tardes. Un notable aumento en las lluvias en los últimos días, lo que indica una transición del fenómeno del niño hacia la niña. Sin embargo, según los pronósticos del IDEAM, las precipitaciones previstas para abril estarán por debajo del promedio normal. A pesar de los rezagos de la sequía causada por el niño, los niveles de los embalses que abastecen de agua y energía al país aún se mantienen en niveles críticos. Sumado a ello, se han generado alertas por deslizamientos de tierra en 691 municipios, instando a las autoridades locales, regionales y al sector de infraestructura vial a permanecer alerta ante posibles emergencias. Tenemos hoy 691 municipios con alertas de deslizamientos. Esto ya sobrepasa la región pacífica, que fue la región que constantemente ha tenido alertas de deslizamientos durante el niño. Y 95 municipios del país con alerta roja de deslizamientos, evidentemente por la llegada de estas lluvias. Los municipios en riesgo se distribuyen en 22 de los 32 departamentos del país, con regiones como Santander, Antioquia, Boyacá, Tolima y Valle del Cauca, entre los más afectados. El panorama climático para los próximos días indica que aunque se esperan lluvias por encima de las predicciones para finales de abril, los primeros días de mayo presentarán condiciones más secas. Sin embargo, se prevé que esta calma sea temporal, ya que se anticipa la llegada de una temporada de lluvias más intensas en las semanas siguientes. Se espera que la primera semana de mayo baje un poco esa intensidad de las lluvias y desde lo que vemos hoy, vuelvo a repetir, con las gafas ya un poquito más borrosas hacia mayo, se espera que mayo tenga lluvias bajo los promedios normales. Ante esta situación, el Ministerio de Ambiente hace un llamado a la ciudadanía y a las entidades pertinentes para tomar medidas preventivas y de respuesta ante posibles eventos de deslizamientos, con el objetivo de salvaguardar la vida y la infraestructura en las áreas afectadas. Y mientras el Ministerio de Ambiente realiza un llamado ante la posible llegada del fenómeno de la niña, la cartera de Agricultura ofrece un parte de tranquilidad al presentar un balance de los efectos provocados por el fenómeno del niño. La ministra Jennifer Mojica destacó que gracias a un plan de alistamiento iniciado desde marzo de 2023, se logró mitigar el impacto anticipándose a las advertencias del IDEAM sobre la intensidad del fenómeno. Este enfoque preventivo permitió mantener el abastecimiento de alimentos en todo el país, sin riesgo de desabastecimiento en ningún lugar durante el primer trimestre del año. Activamos un PMU de Agricultura que ha funcionado diariamente con todos los secretarios y secretarias de Agricultura departamentales, donde más impacto se ha dado de las sequías del niño y el estrés hídrico e incendios forestales, y que ha bajado incluso a nivel municipal. No obstante, en el marco de la emergencia hemos venido entregando los kits de emergencia, tanto pecuarios como agrícolas, también todos los programas de auxilio en materia financiera. La ministra concluyó enfatizando que el IPC sigue descendiendo gracias al sector de producción de alimentos y la agricultura, destacando la importancia de los productores campesinos y comunitarios en mantener los costos de vida estables, siendo un ejemplo para el mundo en tiempos de crisis. Jani, es que el llamado de la ministra coincide con la presentación de los resultados positivos en cuanto al ahorro de energía del día cívico en paz con la naturaleza, en donde se logró un resultado de 3.6% de la disminución de energía a nivel nacional. Esto demuestra el compromiso de la ciudadanía y además de la necesidad de adoptar medidas responsables para el uso de los recursos naturales. Esa es toda la información. Regreso con usted al estudio. Feliz día.